Música Querida Katy, hoy es el día en el que debo hacerte la promesa más importante de mi vida Bien me comprometo a amarte, cuidarte y comprenderte cada día que estemos juntos Mi amor, me parece mentira que llegó el día que tanto hemos esperado y soñado Prometo hacerte el hombre más feliz, serte fiel, respetarte, cuidarte, comprenderte, tenerte paciencia y darte mi amor por siempre De todo corazón deseo que hoy te conviertas en mi esposo y que así perdure para toda la vida Me comprometo a abrazarte cuando las cosas se pongan difíciles Y estar allí para enseñar a nuestros hijos a compartir nuestras responsabilidades Y sobre todo admitir cuando me equivoco para intentarlo nuevamente Sé que aún nos falta mucho por crecer, pero quiero hacer los tomados de la mano para hacerlo mucho mejor Te prometo que intentaré llevarte flores aunque no sea primavera Y que estaré presente incluso cuando no puedas verme Te amo y estoy profundamente orgulloso y feliz de que aceptarás ser mi esposa Ángelo Martínez, mi gran amor de mi vida Me encantas, te quiero, te amo y te amaré por siempre Te espero en el altar, con amor, tu churri ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.